Diga, a los ojos de mi cara, que yo lo tenía prima queita, a tira, porque siempre se enamora, y diga que deje barbaco, olenado. Y a los ojos de mi cara, ay, que yo tengo que caudirá Y a los ojos de mi cara, ay! Y mira lo que ellos me habían encontrado Y mira lo que ellos me habían encontrado Me he encontrado un niño sin huevo Ay, que será la vela que ha pasado Que valga, ay, que valga, ay, que valga Y mira lo que ellos me habían encontrado Y mira lo que ellos me habían encontrado Y mira lo que ellos me habían encontrado Y mira lo que ellos me habían encontrado